Esta no pesa un coño, menos mal. Médico. Necesitamos a T. Si, ¿qué la manda, marico? Ah, que está hasta aquí. Necesitamos a T, marico. Ok, Eri, ponte a T. Sí, señor. Quita la guía. No pasa, quita la guía. Vamos a necesitar ayuda, güey. No, quita la guía. Marico, vamos a necesitar esa ayuda, güey. Ah, bueno, después de ahí. Yo los controlo, yo los controlo. Ambos de enemy combo. Nosotros aparecemos cerca del sitio de la emboscada. Acción. ¿Pero cómo jugó a esta? Voy. Ya estoy parchando el juego. Error. Faltan ocho minutos para terminar la última descarga. ¿Por qué? De noche. De noche. Ay, me quedé pinga. Este, vamos a probar la radio, muchacho. Me copian. Ay, ahí está radio. Está de pica. ¿Mierda? ¿Y esa radio? ¿Cuál radio tienes tú? Ay, no tengo activado el plugin, ya. Está verde ahí. ¿Le puedes cambiar el diálogo, no? No, no, déjale la frecuencia por defecto, el extra. Sí. Tira, tipo de formación. Vamos en columna. De todos modos, vamos a llegar al sitio antes que ellos lleguen y nos establecemos ahí, pues. Ellos van a venir del oeste. ¿Y tiene una mira que le sobra, nadie? Mira, el convoy viene del oeste, muchachos, de allá. ¿Sí? Fíjate, en estas piedras se pueden esconder algunos. Voy a esconder a los dos aquí. Ah... ¿Y directamente a esta carretera de adelante? Tres y cuatro. ¡Fíjate! 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 ¿Y directamente de aquí? Sí, viene por toda la carretera, muchachos. ¿Dónde nos metemos entonces? Ya. ¡Fíjate! Repara la emboscada, es por aquí. ¿Qué lejos no tienes información del objetivo? ¿Cuántos vehículos lo son? No jodas, un viaje, un viaje, weón. Y viene de toda mierda, muchachos. De toda mierda. Pero, ¿qué son los matices entonces? Ah, marica, es que no me está colocando las minas, weón. Hace como que las pone y no las pone. No importa, te agradece, te agradece. Yo tengo solo dos misiles. Dos fallas entonces. Pendiente, Erick. O sea, yo vi camiones, pues las jugué un ratico, así, un momento solo. Y no vi vehículo pesado, pues. Pero de todos modos está pendiente. Las probabilidades son los vehículos armados, ¿viste? Los que tengan artilleros, si hay. Por eso, por eso es que le estoy preguntando. O sea, ¿qué es un vehículo? Ese es, ese es el convoy, ese es el convoy. Verga, los carros no se marcan. Métale al primero, Erick, para que se detenga. Métale al primero. Se acerca, se acerca. Métale al primero. 100 metros, right up ahead. Contacting the truck. Machine gunner, 100 metros, right up ahead. Contact the truck. Attendé al yoga. megapúb $100, twenty Mr. Right up ahead. Contact the truck. MRAP, 100 metros, just up ahead. Contact the truck. Impact, 100 metros, just up ahead. Medic, machine gunner. 200 metros, right up ahead. animalc48 Does that切? Open up. Inm sûr,怖. A Liga, you gotta help it. экономically, 200 metros, right up ahead. Dime, dime ¿Quién queda? Yo soy vivo, pero no puedo cambiar las frecuencias de la radio, maldito ¿Quién queda? ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Vamos! 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 ¡Fueron en el hall! ¡In there! ¡Vamos! 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 ¡Smoke out! ¡Vamos! 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 ¡Abatido! ¡Vamos! 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 ¡Nos necesitamos esas minas! ¡Nos necesitamos esas minas! ¡Vamos a repetirlo! ¡Nos ponemos a alguien que se puede hacer explosivos! ¡Fission Raider! ¡Nos de nuevo! ¡Aquí hay un bus que no nos deja poner los explosivos! ¡Ajá! ¡A ver si tú sí puedes! ¿Y qué quieres que haga? ¡Ya! 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 ¡Se puso! ¡Ajá! ¡Se puso! ¡Era para que te pusiera el líder! ¡Vamos a ver si nos puede plantar! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Yerick! ¡No, no... ¡No, no! ¡Havá! ¡No, no! ¡Nostenidos! ¡Gracias! ¡Fhot! ¡Conca Viador! ¡Ready to fire! ¡Contact! ¡Injierten! ¡Contact! ¡Más! ¡Reloading! El enemigo es donde esta el lujo, muere Son dos El que me ayuda por aquí Si Sin va El uno te copia, no copias Te copiamos Las copias ilegales se deterioran Que le paso a esto, porque se tuve eso Vienes bajando Erick Estoy detrás de ti creo Hay enemigos ahí, hay enemigos enfrente En la piedra que tienes enfrente En la piedra que tienes enfrente Cover, go Mierda Que paso Escapar Coño weon No puedes cagar con las minas Tienes que poner las minas bien Ajá marico, pero no dispares tan antes Deja que exploten con las minas Y entonces A lo mejor tu le puedes meter a las minas Muevete a los otros vehículos Aquí ojo, aquí Venga, ponle una aquí donde estoy yo Muevete un pelín a la izquierda Y pones la otra Muevete, muevete por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ponle la otra ahí Pon Claymore aquí Claymore aquí Cárguenla con las minas ¿Por dónde están las minas? Ponga la carga explosiva aquí ¿Dónde? Rápido, rápido, aquí La detona cuando venga Cuando aparezca un carro por aquí Vente, vamos a cubrirlo con las piedras de acá Eri, deja que vuele el convoy Y después dispara Ponga la carga Apúrate, no, cruza Apenas empieza el peo le liberas el fuego a los bugs Pendiente Eri, si no explotan, métele ¡Métele, métele! ¡Contact! ¡Under fire! ¡Out of ammo! ¡Fuck! ¡Man down! ¡Rifleman! ¡75 meters! ¡Front! ¡Joder, detonó la carga, oh! ¡Detonó la carga, oh! ¡Detonó la carga! Eri, se capó el camión No, 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 me mataron ¡No, no! ¡No, no, no, no! No se vengan No se vengan Es un camión Se vengan No se vengan No se vengan Marico, ya había un tipo todavía Gracias Qué mierda Ah, desde aquí tú tienes visual Ya ves la piedra, marico Ahí viene, ahí viene convoy Eri, pila, pila, yo te digo Ya vamos, no detone Fuego Eri, fuego Eri Dale, os detona Os detona Están ahí gente Si No te lo Me explotó un poco Ah, voy para allá ¿Tú eres lo que quieres? 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 ¡Vamos, no te quede! ¡Vamos, ya! No, no lo van a jugar Vamos a seguir Eri, ¿Tú eres lo que quieres caminar? ¿Tú eres lo que quieres? ¡Siguel, dale a los otros! ¡Siguel, dale a los otros! ¡Siguel, dale a los otros! ¡Under fire! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Taking fire! ¡Under fire! ¡Siguel, dale! ¡Siguel, dale! ¡Siguel, dale! ¡Siguel, dale! ¡Siguel! ¡Hasta'da, hasta Wion! ¡C**o, vale, que cargada! Vamos a jugar a otra, vamos a jugar a otra. Y si ponemos las minas y nos vamos a donde se pone Erick, todo. Vamos a jugar a otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!